Ella es Moni, y si se la sabe, cántela con ella. Convertida en mi desprecio, en abrazos. Desde cuando el niño me hace acercar, ella provoca que caiga la vida. Cierco a ti, y yo sé. Que si no, yo vengo, si no, yo tengo luz solo. Pienso en ti, y si no, yo te encuentro. Si te vas, me muero, yo te quiero. Que solo yo pienso en ti, amor. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te quiero. Que solo yo pienso en ti, y yo te quiero. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te encuentro. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te encuentro. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te encuentro. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te encuentro. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te quiero. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te encuentro. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te encuentro. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te encuentro. Que solo yo pienso en ti, y si no, yo te encuentro.